Al reflejarme en esos ojos lindos, sentí algo que no puedo explicar. Es un sentimiento nuevo que nace en mí. ¿Acaso, acaso será el amor? ¡Acaso, acaso será el amor! Si un día me dejaste amar, no sé lo que de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no puedo explicar. Es un sentimiento que nace en mí. Será, será el amor que por primera vez quedó. Cuando llegaste tú, desde aquel día todo cambió. Será, será el amor que por primera vez quedó. Cuando llegaste tú, desde aquel día todo cambió. Al verte por primera vez, sentí cosas inimaginables. Esa mirada, esa sonrisa tan maravillosa que iluminaba todo mi ser. Y desde ese momento, supe que juntos descubriríamos ese sentimiento al que le llamó amar. Si un día me dejaste amar, no sé lo que de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no puedo explicar. Es un sentimiento que un día me dejaste amar, no sé lo que de mí será. A ti me acostumbré a tu forma de amar, no puedo explicar. Es un sentimiento que nos caserá. Será, será el amor que por primera vez quedó. Cuando llegaste tú, desde aquel día todo cambió. Será, será, será el amor que por primera vez quedó. Cuando llegaste tú, desde aquel día todo cambió. Cada momento a tu lado me ha llenado de gran felicidad. Mi vida, mi vida se ha formado tan hermosa desde que no estés aquí. Ahora, yo solo quiero preguntarte si todo lo que yo siento es solo una fantasía. ¿O acaso, por acaso, será, será el amor?